Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad y de conocimiento. Soy Rafa Villagut y transmito desde San José de Costa Rica al ser las seis y treinta de la tarde del día jueves veintisiete de enero del dos mil veintidós. Hemos fundado el movimiento la segunda oportunidad somos la gente de la blockchain y del bitcoin porque bitcoin hay solo uno y para prueba vamos a hacer un análisis exhaustivo de el token bitcoin bol btcv según el ama preguntas y respuestas de el día de ayer. La presentación anterior tuvo que ver con bitcoins y eth contaminados es decir mezcla de bitcoins y la anterior tuvo que ver con el tema que nos tiene a todos de cabeza que es la inyección de liquidez de la reserva federal llega a su final pero no sabemos exactamente cuándo. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título ama bitcoin bol btcv veintiséis enero dos mil veintidós. A la izquierda tenemos que el bitcoin hoy en la madrugada estaba en veintiséis tera hash por segundo. Si han oído muy bien no peta hash no exo hash sino tera hash por segundo. Por lo tanto se ha perdido un millón de veces la potencia de minería de el btcv que en algún momento llegó a ser la segunda moneda prueba de trabajo así sha minada desde un bloque génesis después de el bitcoin. Si es que los datos alguna vez fueron ciertos. En la tabla a la derecha de elaboración propia desde el primero de enero el precio del bitcoin boy en 6.07 dólares y en ese momento 2.94 exo hash por segundo o 2 millones punto 940 mil tera hash por segundo. Día a día llegamos al veintisiete de enero con cuatro cincuenta dólares la cotización del btcv y con una potencia de minería de cero punto cero 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 veintisiete exo hash por segundo o de veintiséis punto cincuenta y seis tera hash por segundo. No peta hash sino tera hash. Todas mis publicaciones están guindadas en academia punto edu. Tengo tiempo como estudiante doctoral de la universidad de costa rica. Siempre me he dedicado a el emprendimiento y los negocios con una maestría en ingeniería empresarial. Mi profesión inicial es ingeniero mecánico en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y esa formación espectacular me ha ayudado en toda mi carrera en diferentes países de América del Sur, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa. Ahí les dejo el enlace de mi página UCR academia punto edu Rafael Vilagut. El episodio de hoy que es el trescientos sesenta y nueve es un panorama sobre el token Bitcoin Ball. Dedicamos un libro digital al Bitcoin Ball en dos mil veinte y nunca hemos dejado de hacer seguimiento. En dos mil veinte produjo grandes recompensas mineras más altas que las del Bitcoin. Por eso muchos usuarios de Mining City se cambiaron a minar Bitcoin en de minar Bitcoin en dos mil diecinueve a minar Bitcoin Ball en dos mil veinte. Se comenzaron a cometer muchísimos errores y a prometer cosas imposibles como la minería del Bitcoin Ball desde el espacio. Eso encendió todas las señales de alerta y personalmente cambié todos mis robots a minar Bitcoin en lugar de Bitcoin Ball en diciembre del año dos mil veinte y mucha gente que me sigue siguió mi consejo y le fue espectacularmente bien en el dos mil veintiuno minando Bitcoin en lugar de Bitcoin Ball que su recompensa minera se fue a negativo. Las empresas detrás de este proyecto dejaron ir a los cerebros más brillantes y contrataron nuevo personal en septiembre del dos mil veinte. Los errores se multiplicaron y problemas de internet y de electricidad en el dos mil veintidós han empeorado mucho este token muy centralizado en solo dos pools BTC punto com y Binance Pool y en una zona estrecha de Caxajitán se lo contamos hoy jueves veintiocho veintisiete de enero del dos mil veintidós los dueños de este proyecto y eso es lo que caracteriza los proyectos centralizados versus el Bitcoin descentralizado es la empresa electric ball SP ZOO de Polonia la cual se creó en Varsovia en septiembre del dos mil veinte no hay página conocida web de esta empresa el entorno que nos sigue en todo el año dos mil veintidós ha sido de pánico total en la cripto esfera y el índice de miedo y avaricia de las criptomonedas hace media hora cambió a veinticuatro lo que cual representa pánico total aquí vemos en la gráfica desde el primero de febrero de dos mil dieciocho como el índice de miedo y avaricia ha oscilado entre un poquito menos de diez hasta este punto de que es prácticamente noventa y cinco y en estos días está en pánico en miedo total lo mejor que puedes hacer es educarte y en nuestra cripto tienda tenemos aromaterapia aceites esenciales para controlar las emociones con las dos cosas nos ha ido muy bien como parte del entorno que rodea y es muy importante como historiador siempre vemos el entorno bitcoin devuelve las ganancias luego de que los comentarios de la reserva federal añadieran riesgos a la baja a los mercados de criptomonedas y no solamente de criptomonedas sino de bolsa de valores de índice de bolsa de commodities y muchos otros los analistas de coin telegraph prevén una debilidad prolongada del bitcoin y las al coin tras los comentarios de la reserva federal en la conferencia de prensa que dio su presidente ayer miércoles tuvimos más de 30 minutos de espera para un ama que pasó sin pena ni gloria para los que no saben saben ama es el acrónimo de ask me anything pregúntame cualquier cosa del día 26 de enero del 2022 para el bitcoin ball según fue anunciado en su página de twitter que se llama arroba bault bitcoin un ama que el título era bitcoin ball btcv ama live session with developers pero el ama resultó ser con un solo desarrollador esperaba enterarme qué pasó con la minería del espacio esperaba enterarme dónde están los secuestrados los terahash que fueron secuestrados 13.5 millones de terahash que se redujeron a un exohash en septiembre del 2021 y nunca desde el 2020 perdón y nunca fueron devueltos bueno el entrevistado principal y el único desarrollador nuestro amigo pedro o pietro kozlowski el cual es el manager de adopción de pagos del ptcv lamentablemente nunca hemos conocido a los del hit hub de el bitcoin world aquí tienen la página de linkedin de pedro y es interesante ver cómo pone que es el consultor de pagos que tiene una maestría y que trabaja para electric bowl sp z o o él es de la universidad de varsovia el entrevistador nuestro amigo radek popiel él es el manager o gerente de comunicaciones y de relaciones con la comunidad esta foto no fue de ayer esta foto fue cuando lo lo contrataron y por eso en ese momento tenía una cara bastante sonreída esta es la página oficial de radek popiel el cual está en el equipo de electric bowl sp z o o y aquí aparece como chief communications officer imágenes de pésima calidad vía twitter los que pudimos ver la presentación que también se puede ver en diferido la presentación de ayer no tuvo nada que ver con el recuerdo del 26 de septiembre del 2020 que fue puesta en el canal de youtube del bitcoin ball y en el cual participaron participaron el propietario del proyecto como es el señor casper wiesniewski y el promotor principal ex chairman de la mini world mini mining organization él es eloku year all abramovic él es también el CEO de mind best y la verdad que esta compañía tiene una historia interesante que no la están mostrando en 2017 2018 2019 y 2020 no aparece nada en la página web pero si ven los trescientos sesenta y nueve episodios tendrán una historia empresarial completa de MindBest y de Mining City. Como una novedad para el dos mil veintiuno tienen un think tank que es el laboratorio de MindBest para desarrollos tecnológicos y este en este sentido nos están haciendo la competencia al final les dejo mis datos como consultor de la blockchain y de el bitcoin y las criptomonedas desde San José de Costa Rica para el mundo. Bueno, esta es la World Digital Mining Organization desde el mes de abril del dos mil veintiuno no publica noticias en su edición de blockchain y el chairman de esa organización y de el estándar de minería descentralizada que de descentralizada lo único que tiene el nombre es también el señor Eyal Abramovich. En esta oportunidad el manager dueño del producto chief technology officer Kasper Wisniewski no estuvo presente. Espero que estén bien de salud. El hermano del Bitcoin Ball de ADN es el electric cash y este proyecto jamás quisimos promocionarlo ni participamos en su minería en su acumulación ni en su trading. Cuando salió en febrero del dos mil veintiuno a un precio de 35 dólares aproximadamente pues en el día de hoy está en 11 dólares y bajando por debajo del punto de equilibrio lo que significa que tiene recompensas mineras negativas. Las caras de Pietro y Popiol son un poema. El lenguaje corporal o body o body language lo dice todo absolutamente. Este es el explorador del Bitcoin Ball a un precio de cuatro cincuenta dólares. Las billeteras, las billeteras, el precio y la dificultad se van a cero y ahora la potencia de minería ya no se mide en exohash, ya no se mide en petahash. Desde el día de hoy en la madrugada se está midiendo en terahash por segundo. Un terahash por segundo es precisamente lo que vende Mining City a cien dólares por terahash. De manera que lo que le da seguridad al sistema de Bitcoin Ball son veintisiete terahash que son dos mil setecientos dólares. Lo cual es una cosa irrisoria si lo comparamos que en su mejor momento la empresa disponía de unos veinte millones de terahash, es decir, de una cantidad significativa de dos mil millones de dólares de seguridad y de rapidez. La mejor medida para ver el fracaso de el Bitcoin Ball es precisamente su hash rate. Nulos resultados en dos mil veintiuno. Muchas de las tareas no se hicieron y se postergaron y por eso se puede considerar que los promotores de la criatura, los padres de la criatura, la asesinaron, la ahorcaron, la mataron en el año de dos mil veintiuno. Algunos puntos que dieron a conocer el veintiséis de enero en el AMA vía Twitter y aquí les estoy dejando el enlace por si lo quieren escuchar. Lamentablemente está solamente en inglés y a diferencia del AMA de dos mil veinte no fue traducido a ningún idioma. Tardó más de treinta minutos en comenzar, pero duró menos de treinta y cinco minutos en inglés sin traducción, sin participación de las figuras más importantes. El Jal Abramovich y Kasper Wisniewski. Ningún interés de la comunidad de BTCV, solo dos preguntas al final sobre su minería y los exchanges. Si no lo viste, no te perdiste de nada menos de quinientos espectadores, entre los cuales me imagino que la mitad eran empleados de Mining City y de Mine Best y de los pools que lo minan. Lección aprendida, fuimos testigos del fin de un proyecto. Van a hacer rebranding para tratar de reflotarlo. Deja tus comentarios, escríbeme si creen que el rebranding va a funcionar. Otro fracaso del 2021 fue el Rat Bitcoin Ball WVTCV apenas hay 19,897 Rat Bitcoin Ball. De Bitcoin Ball a Skills Ball y Rat Bitcoin Ball fue el episodio que hice el 15 de agosto del 2021 y lo puedes ver en este canal, Rat VIP en Academia.edu o en el blog Feliz y Saludable. Les dejo como tarea este episodio para los que no saben que es Rat Bitcoin ni Rat Bitcoin Ball. Las imágenes fueron de pésima calidad. No sé si es que yo necesito cambiar mis lentes, pero no puedo leer absolutamente nada de lo que ellos pusieron en las pantallas. Igual en estos muñequitos que son de Skill Ball no se ve absolutamente nada. Para los que no sepan, Skills Ball de Bitcoin Ball fue el proyecto que destacaba a los atletas aficionados de deportes electrónicos prometedores que buscaban oportunidad de convertirse en profesionales. Esto sencillamente no funcionó y de Bitcoin Ball fuimos a Wrap Bitcoin, fuimos a Skill Ball y fuimos a cero potencia de minería. Dijo Radiel Popiel que en diciembre comenzaron una campaña para la usabilidad de la propuesta de valor de la reversibilidad de las transacciones del Bitcoin Ball en 144 bloques o un día que absolutamente nadie las usa. Y en todo lo que va desde que comenzó la campaña, apenas solamente 100 personas han puesto su opinión, lo cual me imagino que nuevamente son los empleados de Mining City, de MindBest y los que minan estas monedas en BTC.com y Binance Pool. Absolutamente ninguna importancia ni interés de nadie en el Bitcoin Ball. Ellos hablaron apenas menos de 15 minutos para el año 2022. Muchas de las tareas del 2021 pasaron al 2022 y trataron de crear falsas expectativas porque hay mucha gente que quedó ensartada con los Bitcoin Ball. No los vendió cuando debió de haberlos vendido y ahora no saben qué hacer con ellos. Entonces, lo que están tratando de inventar este año es un marketplace de NFT, token no fungible, tratando de descentralizar algo que es sumamente centralizado. Según el explorador, solo aparece un pool de minería Binance Pool y según la geografía, apenas trabaja en una estrecha zona de Caxahitán, donde no hay electricidad ni hay Internet. Además, anunciaron que habrá nuevas features en la billetera, que las auditorías que nos hicieron de seguridad las van a realizar lo mismo que los biométricos y que utilizarán a los youtubers en marketing lo mismo que harán un rebranding. Y finalmente harán más desarrollos y modificarán las características y funcionalidad de las tres llaves que hasta ahora nadie las ha utilizado. Y el desarrollo del Bitcoin Ball está en 13 pares en Bitrex, BitGlobal, ProBit, XT, BitMart, BitBox, HotBit, LaToken, ConNil. Y BKEX, Y BKEX, Aunque vemos que en algunos lugares no hay confianza como en ProBit Global ni en BKEX. Aquí vemos que los únicos pares que se negocian es de el Bitcoin Ball con el Bitcoin y el Bitcoin Ball con el USDT, es decir, el FETER. En ningún sitio se negocia el Bitcoin Ball con el Electric Cash. El Bitcoin Ball en CoinPaprika ocupa el puesto número 4.340 por capitalización de mercado a un precio de 4.83 dólares y un volumen las últimas 24 horas de una minucia de 176.787 dólares. ¿Desaparecerá el Bitcoin Ball definitivamente? Tal vez puede ser que ya no veamos potencia de minería. Yo no tengo experiencia en qué pasa con una moneda que nadie la mina. Me imagino que desaparece en ese momento. ¿Crees que el rebranding que plantean para el 2022 funcionará? Las caras de los participantes del AMA realmente son un poema y transmiten bastante incertidumbre. Además de la negatividad que le dieron los cinco primeros minutos que hablaron sobre el Bitcoin y coincidieron como el Fondo Monetario Internacional que este año iba a ser un año desastroso. Pues yo no creo que será un año desastroso. Siempre hay oportunidades y la minería del Bitcoin ha sido espectacular, así como las nuevas plataformas de trading en piloto automático utilizando inteligencia artificial en mercados que suben como Royal Cube, en mercados que bajan como otras que estamos valorando y en mercados laterales. Según Wallet Investor, el Forecast o el pronóstico en 12 meses del Bitcoin Ball es que va a valer menos de 20 céntimos de dólar. Estaría el Bitcoin Ball en 12 meses, según Wallet Investor, en 16 céntimos de dólar, por lo cual consideran que es una pésima inversión. Ninguna noticia para el año 2023 y solo dos preguntas. ¿Qué opinión te mereció el AMA que hemos analizado? En cuanto a los mercados del 27 de enero hubo un impacto negativo, el BTCV bajando en una hora 0.45%, en 24 horas 2.88%, en una semana 13.59%, en el mes menos 24.34%, en el mes menos 24.34% y en el año menos 91.94%. Dejen sus observaciones en las páginas oficiales de Bitcoin Ball y Electric Ball en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube y si no están recibiendo el servicio por el cual parece que deberían de estar recibiendo, pongan sus comentarios que todo el mundo los vea. Igualmente, Greg Rogowski, CEO de Mining City, pidió a los usuarios de esta plataforma de minería que escribieran a los promotores del Bitcoin Ball y les hicieran las preguntas. Las velas diarias del Bitcoin Ball en dólares desde el mes de agosto del 2021 y vemos cómo es un mercado completamente de osos. La escala de los 4 dólares a los 19 dólares y las velas semanales del Bitcoin Ball en dólares en toda la historia desde que salió su primera cotización están en una escala que va desde los 0 hasta los 500 dólares. Si te da curiosidad de ver el espectáculo que fue el Bitcoin Ball hasta mayo del 2020, puedes adquirir vía Kinley Amazon mi libro de Bitcoin a Bitcoin Ball, 12 años de criptodivisas experimentales. Y si quieres saber qué está pasando con el Bitcoin, puedes adquirir la guerra del Bitcoin ha comenzado. Aquí tenemos la gráfica de elaboración propia en millones de terahash por segundo o exahash por segundo del Bitcoin Ball, su potencia de minería y en este caso se fue a 0.00002, es decir, a 27, no petahash, sino terahash por segundo, lo que equivale que la red de seguridad del Bitcoin Ball vale apenas 2,700 dólares en el día de hoy. La gente socia de MindBest, donde se puede minar el Electric Cash, hermano de ADN del Bitcoin Ball, donde se puede minar el Bitcoin Ball y donde se puede minar el Bitcoin, anunciaron un mantenimiento pronto en el episodio de ayer. No estábamos seguros si va a ser mañana 27 o el lunes 31, pero por el mensaje asumimos que el mantenimiento será muy, muy pronto. Aquí tenemos la noticia confusa. El lunes 27 de enero tenemos previsto realizar operaciones de mantenimiento. Empezarán a las 11 hora universal de Internet y durarán hasta las 13 hora universal de Internet. El panel de Mining City no estará disponible durante este intervalo de tiempo. La operación de mantenimiento consiste principalmente en una actualización de la página que se muestra tras registrarse. Y les recomiendo que si no lo han leído, lean cambios importantes en la verificación de la identidad de los usuarios de Mining City sobre los procesos, conozca a su cliente, en el cual fui verificado y compliance, en el cual estoy en amarillo, no he sido verificado. Desde el 5 de enero no compramos recompensas mineras, los mineros, y desde el 14 de octubre no hay ningún avance en los procedimientos de compliance o de cumplimiento que están atascados. No nos han pagado recompensas mineras desde el 5 de enero del 2022 y según una noticia que encontramos en una fuente externa en Caxajistán y los países vecinos permitirán la minería otra vez a partir del 31 de enero. Esperemos que así sea, aunque nadie puede movilizar su criptomoneda desde el 14 de octubre. Puedes descargar esta presentación en academia.edu bajo el título AmaBitcoinBall BTCV enero 2022, Panorama 2023, BitcoinBall, ElCash, MineBest y Mining City. Aquí está mi página de Twitter, donde te recomiendo que te suscribas si quieres enterarte de las noticias que voy publicando. Aquí está la página de Instagram, si te gusta Instagram, y es R.A. Vila Gut. Aquí está el canal de YouTube, R.A. Vila Gut, y hemos puesto un video cada día en este año 2022. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte. Aquí está mi página de LinkedIn, Rafael Vila Gut, Digital Transformation Manager, CEO del Movimiento La Segunda Oportunidad y consultorías en blockchain en todo el mundo. Somos la gente de la blockchain y del Bitcoin de Costa Rica para el mundo. Muchas gracias por su paciencia. Si desea comunicarse, puede hacerlo. Bitcoin second chance arroba gmail punto com o por el celular más 506 6 1 10 8 6 6 5 en Costa Rica. Por la página linktr.ee, R.A. Vila Gut, puede abrir su cuenta en Binance, puede abrir su cuenta en Huobi, puede minar bitcoins, puede hacer trading en automático. También puede comprar los nueve libros digitales disponibles en Kindle Amazon. Esta presentación fue con carácter académico y educativo y no representa ningún consejo de inversión. Así pues, muy agradecido con todos ustedes invitados al próximo episodio. Chao, chao. Que tengan buenas noches, buenas madrugadas o buenos días.